Ya está en el departamento de Oceana. Desde la gobernación de Antioquia en compañía de EPM se hizo una visita técnica a esa localidad en la que se determinó que los tres postes de energía y la línea de baja tensión de 67 kilómetros tapados por el desborde de las aguas del río Atrato se pueden reponer una vez haya bajado la inundación. Vamos a arreglar la planta diésel que tiene el municipio. Nuestro técnico fue este fin de semana, la dejamos funcionando, revisamos la del colegio, el hospital tiene planta. Obviamente esa no es la mejor situación, pero te calma un poquito como la situación de salubridad y eso, pero buscando siempre la alternativa. Además, en compañía de la empresa de servicios públicos de Murindó, esperan mantener la línea de energía y limpiar la red para tener, si no un servicio constante, el suministro eléctrico. Mientras tanto, se acompaña al municipio en gestiones ante el gobierno nacional. La respuesta del gobierno nacional fue presente un proyecto de paneles solares y aquí lo estudiamos como a largo plazo, igual no lo descartamos y lo estamos haciendo. Hay que hacer proyecto, pues se hace y se presenta. Una situación preocupante, debido al fluido eléctrico que estamos viviendo. A través del ICE se comprometieron a mandar una comisión para la reparación y repotencialización directamente de cauchera al municipio de Murindó, porque eso es prioritario. Tanto Murindó como Vigida del Fuerte son los dos únicos municipios de Antioquia que no están interconectados a la red nacional. El servicio de energía en estas dos poblaciones del Urabá antioqueño se da en su mayoría por el funcionamiento de plantas diésel. El servicio de energía en estas dos poblaciones del Urabá antioqueño